Los alcaldes no acudieron a la reunión con la gobernación la mañana de este miércoles. En una carta, el presidente de Andecruz reitera que sólo se reunirán con el gobernador. Desde las 8 de la mañana de esta jornada, el gabinete de la gobernación se reunió esperando la llegada de los alcaldes. Sin embargo, las autoridades municipales no llegaron. Tenemos que lamentar esta actitud intransigente, intolerante, confrontacional de parte de Andecruz, de no retornar a una mesa de diálogo. Desde la gobernación aseguran que el gobernador Rubén Costas no asistirá a este diálogo porque es una reunión técnica. Lo que corresponde en este momento es que podamos avanzar tocando absolutamente todos los temas con los alcaldes y el gabinete departamental. El presidente de Andecruz, al enterarse que en esta reunión no estaría el gobernador Costas, llegó con una carta para ratificar que el diálogo no se reinstalará si no está el gobernador Rubén Costas. Acá en esta nota lo estamos diciendo al señor gobernador que se atenga a las consecuencias. Cualquier cosa que pase acá con las alcaldesas, concejalas, que están en huelga de hambre, va a ser su responsabilidad. Asimismo, los alcaldes afiliados a Andecruz niegan que exista un documento de conciliación de saldos y, en consecuencia, una deuda con la gobernación. ¿Cómo nosotros, los municipios productores de hidrocarburos, le vamos a deber plata a quien administra nuestros recursos de nosotros a través de la regalía? Mientras tanto, la vigilia de las autoridades municipales y la huelga de hambre se mantienen en los exteriores de la gobernación. Gracias. Gracias. Gracias.